Como ya es tradición en este canal también les voy a traer un wrap up de audiolibros porque ya saben que me he enganchado a los audiolibros y me encantan y se los he dividido como siempre tradicionalmente en dos partes la primera parte es todos esos audiolibros que descubrí por primera vez o sea, libros que yo no tengo en mi estantería y que el primer contacto que tuve con ellos fue en audiolibro y la segunda parte son libros que ya me habían encantado que yo leí me encantaron y los busqué en audiolibro para saber si se los podía recomendar a ustedes así que eso es lo que vamos a hacer después de la intro Hola Forbeats, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Mami Forbeats por si es la primera vez que le das click a uno de mis videos y si no es la primera vez muchísimas gracias por volver Mami Forbeats te lo agradece muchísimo estoy altamente emocionada porque ya saben que cuando hablo de audiolibros me apasiona no es que he escuchado muchos, no, porque me volví a escuchar a todos los cabanas y esos son 5 libracos en audiolibros así que pues básicamente mi tiempo de audiolibros lo estuvo consumiendo los cabanas pero escuché algunos que sí, o sea, todo bien ahí voy a comenzar con todos esos libros que yo no tengo en físico pero que en principio los escuché en audiolibro y les voy a decir si los he recomendado o no, se los recomiendo o no se los recomiendo ya saben que esto no es un top, o sea, no está ni en orden de importancia ni en orden de preferencia, ni en orden de escucha simplemente los fui metiendo a mi top y ya está o sea, mi lista y ya está aquí hablaremos si el formato de audiolibro me ha gustado o no me ha gustado no hablaremos de el libro en sí mismo hablaremos si les recomiendo el audiolibro y por supuesto, si el libro es maravilloso, pues aprovecharé para decírselos pero en principio lo que quiero aquí es hablar de audiolibros, ¿vale? y voy a comenzar con un libro, o sea, con un audiolibro que me gustó tanto que me lo leí después en digital y me gustó tanto que no es suficiente para mí y quiero comprar el libro en físico o sea, me escuché el audiolibro el audiolibro fue súper placentero y tiempo después me lo leí en digital pensando que se me iba a quitar el gusanito de comprármelo en físico porque cuando yo terminé de escuchar el coleccionista de John Flawless tenía claro que lo quería en físico o sea, lo tenía muy claro y me dije a mí misma pero si es que ya lo has leído mejor lételo en digital y seguramente se te pasa el hype ya está, lo habrás leído dos veces no vas a volver a tocar el libro en un tiempo larguísimo o nunca, quizá entonces no, lo necesitas en físico pero es que da igual oigan, yo sigo queriendo tener ese libro en físico así que me lo voy a comprar en físico el audiolibro me conquistó o sea, me encantó me gustó el narrador es verdad que la voz femenina no me terminó de gustar tanto pero no importa porque es un poco más bien gusto auditivo es decir, su voz no se me terminó de hacer maravillosa y preciosa de la chica pero en cambio la narrativa, el ritmo, etc. así me gustó muchísimo y ya no hablemos de la historia que como dije antes a mí la historia me encantó o sea, me apasionó mucho y quiero comprarme el libro en físico y me lo voy a comprar en físico así que yo les recomiendo cualquiera de las tres versiones físico, digital o audiolibro pero el audiolibro es súper adictivo tiene buena cadencia me gusta mucho la voz del narrador principio no también tengo que decirlo o sea, el narrador creció conmigo porque al principio fue como su voz no se me hacía muy dinámica y no, luego me di cuenta que le pega muy bien al personaje le pega muy bien al estilo de narrativa a lo que quiere demostrar el libro así que creo que un trabajo de narración espectacular mi siguiente audiolibro es Alas de Hierro Alas de Hierro ustedes ya saben que tiene reseña Jero en el canal y no es ninguna sorpresa que a mí no me gusta ese libro no creo que yo sea el target para este libro de fantasía y siento que tiene muchas inconsistencias y si quieren que hablemos más a fondo acerca de Alas de Hierro evidentemente iros a la reseña que ahí lo van a encontrar toda diseccionada me quedo muy a gusto la verdad pero a nivel de audiolibro a mí es la misma narradora que el primer audiolibro está en español latinoamericano yo no tengo ningún conflicto con el español latinoamericano porque soy porque hola soy latina he escuchado toda mi vida las películas en latino y he visto las series en latino o sea no tengo ningún conflicto sinceramente pero si a ustedes les va a conflictuar que el acento con que estén escuchando el libro sea latinoamericano y que la voz y la cadencia y todo 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 sea latinoamericano entonces manteneros alejados del libro independientemente de que la historia sea malísima ya de por sí les digo por favor ahorrense los dineros ahorrense los tiempos ahorrense las horas de su vida porque no vale la pena pero si de todos modos le quieres dar una oportunidad porque lo que sea porque a ti si te gustó porque la curiosidad te gana porque eres como yo y tiene toque y cuando empieza algo lo tiene que acabar o sea por la razón que sea quieres escuchar el audiolibro si no tienes ningún problema con el doblaje latino creo que lo vas a disfrutar mucho personalmente a mí me gusta mucho como lo hace la narradora siento que además como ya es el segundo libro y sigue siendo la misma narradora ya te has acostumbrado a todas las voces de Violet ya te has acostumbrado a su forma de narrar entonces esa forma esa historia ya va siendo más congruente y va creciendo más ante a mí como a nivel audiolibro yo no tengo ninguna queja vale este lo lo escuché porque Jaisa dijo en un wrap up si mal no recuerdo que si teníamos que pendiente la parábola del sembrador de Octavia Butler que el 2024 era nuestro año para escucharlo porque de hecho comienza en el 2024 este libro y estoy completamente de acuerdo no tengo el libro en físico y creo que me lo voy a comprar porque a mí yo ya sabía que me iba a gustar o sea tenía muy claro que Octavia Butler es un sí ya saben que el parentesco está dentro de mi top de libros favoritos entonces como que sí tenía muy claro que a mí me iba a gustar pero no pensaba que me iba a gustar tanto porque también tenía entendido que viene con muchísimo pasaje bíblico toca mucho el tema de la religión y yo pensé que ahí tenía una fuerte oportunidad de que no me gustase la historia me encantó creo que Octavia Butler era una genio de verdad que vislumbró muy bien hacia dónde vamos caminando en estas épocas hacia dónde va el mundo y evidentemente cómo nos estamos creando un mundo distópico nosotros solitos y es todo muy fuerte y muy estresante me recuerda a ratos a la carretera me recuerda a ratos a Dune bueno a todas estas películas distópicas donde ya se han terminado los recursos o se están terminando los recursos en el mundo y cómo ya la gente parece que no tiene ley o sea es todo como sin orden y sálvese quien pueda y cómo existe sigue existiendo un rayo de esperanza el libro me encantó evidentemente le quiero hacer reseña pero sí se los recomiendo muchísimo muchísimo y el audiolibro está súper bien oigan el audiolibro es perfecto o sea la narrativa es fabulosa la manera de narrarte lo es genial no sé me encantó yo estoy esperando que pasen unos meses para poder leer la segunda parte que también está en Storytel y le tengo muchísimas ganas ¿por qué estoy esperando? porque yo no leo la saga seguida solo por eso pero la historia se me está haciendo alucinante y creo que también la voy a escuchar o sea podría comprarme el segundo libro pero lo disfruté tanto 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 en audiolibro que creo que lo voy a escuchar también el despertar de Helio Quiroga es que a mí Helio Quiroga me gusta ¿vale? y vi que tenían en Storytel o en Audible ya no recuerdo creo que en Audible creo que en Audible tenían una novela de zombies de Helio Quiroga el despertar y me encantó la escuché y automáticamente pensé madre mía cómo se va haciendo esto turbio se va enturbeciendo fuertemente porque es que además no solamente toca el tema de los zombies sino que toca el tema de los zombies como una distopía de ciencia ficción obviamente porque son zombies pero también con mucha con alta tecnología lo cual está bien y un poco de invasiones extraterrestres lo cual también está bien y cómo la historia tiene sus cosas que se van enturbeando por dentro y cómo van haciendo van van cambiando y van generando y cómo el ser humano se va despreocupando cada vez menos o tiene la moralidad cada vez más tocada no sé a mí me gustó mucho y me gustó la voz narradora de la novela de hecho creo que hice bien en escuchármelo y no en leerme el libro porque creo que lo disfruté más por la manera en que me narraron la historia o sea para mí este es un audiolibro de esos que has hecho bien tu trabajo señor narrador o sea lo has bordado lo has hecho perfecto evidentemente antes de continuar ha llegado el momento de la incómoda pausa comercial donde te digo que si te gusta el contenido que estoy haciendo para ustedes si ustedes también son lectores eclécticos y le gustan todos los géneros y lo que más les gusta es leer pues por favor te suscribas si aún no lo has hecho le des a la campanita y le des like una manera de ayudar el canal muy importante es tomándote un momentito para dejar un comentario allá abajito para pelear contra el shadowban que youtube me hace les dejo también en la caja de descripción el link de telegram para que te unas a los clubs de lectura o simplemente al canal para estar atento de toda la chisma no se preocupen los clubs de lectura en este canal son gratuitos y por supuesto mi link a mi tienda de Wallapop por si yo que sé hay algún libro que yo estoy vendiendo y que a ustedes les interesa y ahora les voy a hablar de los últimos tres libros que estos yo ya los he leído de hecho algunos tienen reseña en el canal los que no muy probablemente es que ya la tenga grabada solo me falte subirla pero de estos tres juraría que juraría que los tres tienen reseña en el canal a lo mejor solo dos no lo sé pero bueno en fin que yo estos son los libros que me leí en su momento me gustaron mucho en su momento siguen gustándome y decidí escucharlos en audiolibro para ver si yo podía recomendárselos a ustedes o si definitivamente les decía quédense con la experiencia leída el primero de ellos es la cámara sangrienta de Angela Carter que si tengo que ser sincera yo no cambio mi experiencia leída con la experiencia de audiolibro yo encontré que no sé si es porque la cámara sangrienta son relatos que me costó mucho concentrarme de vez en cuando se me iba lo que saltó al cielo y ya habíamos cambiado de relato o le tenía que regresar y regresar muchas veces a lo mismo porque yo me perdía pero cuando yo leí este libro en formato físico no tuve ese conflicto no tuve ese problema y la historia sigue siendo muy buena de hecho yo este libro la cámara sangrienta se lo regalé a la ardilla porque formó parte de mi lista de mejores lecturas un año ya saben que yo a la ardilla siempre le regalo mis mejores lecturas en el caso del audiolibro este sí que no lo recomiendo porque no me terminó de convencer igual hagan la prueba porque a lo mejor ustedes sí se consiguen enfocar ustedes sí consiguen tener su cabeza en orden y ahí todo bien pero yo es que no hubo manera el único indio bueno de Stephen Graham Jones yo sé que les ha dado mucho el coñazo con ese libro es que lo sé que lo saco en todas partes que lo repito mucho que les digo a todos que lo tienen que leer pero es que a mí lo que me gustó ese libro no tiene nombre y recientemente he escuchado el audiolibro para ver si se los podía recomendar y es un sí es un sí ¿vale? es un sí evidentemente yo es que disfruté la historia lo mismo la disfruté leída que escuchaba tengo que decirlo o sea yo obviamente siempre les voy a decir cómpreselo en físico porque Carfax es precioso hace muy buen trabajo las traducciones su portada todo lo entiendo pero oye que no te apetece comprártelo o que no vives en España y no tienes acceso a la biblioteca de Carfax y no vas a pagar tres veces lo que vale el libro obviamente escúchatelo porque está espectacular o sea está muy bien narrado además creo que es en castellano ibérico me parece lo cual tampoco me molesta sinceramente o sea me pudo haber molestado porque estamos hablando de indios cheroquis igual hubiese sido interesante que hubiese sido un castellano neutro o un castellano latino latino pero no no pero no pasa nada de verdad porque la narración es estupenda el ritmo del libro lo lleva muy bien además tiene una voz el narrador tiene una voz de estas vocerronas de estas voces papa concierto de estas voces sacas que tú dices sí oiga por favor sí porque es pedazo de voz espectacular que tiene así que lo disfrutas el doble y además de verdad el último indio bueno el único indio bueno es un librazo que lo tienen que leer es que no me canso de recomendárselos yo sé que también estoy muy apasionada con el libro y no les quiero crear más hype del debido pero es que lo disfruté tanto y luego el abrazo del monstruo que es un libro que me leí hace poco porque si soy sincera lo compré por ahí de San Jordi y tal como me llegó lo leí o sea no tiene ni dos meses que lo leí y sé que le he grabado la reseña no sé si ya lo tengo editada y subida pero si no la tendrá dentro de poco fue un libro de 700 páginas que yo me bebí en un segundo pero es que dos o tres meses después aproximadamente me lo he leído me lo he escuchado para hacer este video y tengo que decir que fueron muchas horas muchas horas de de libro 23 horas 26 horas 28 horas una cosa así pero muy bien el narrador me encantó como lo hacía de verdad de que narrador tan bueno quiero acosarlo o sea en plan saber que más ha narrado porque me ha gustado mucho siento que como narrador de thrillers o de novela negra o policíaca lo hace muy bien me 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 transmitió todo lo que me tenía que transmitir desesperación cuando me la tenía que transmitir tristeza cuando me la tenía que transmitir cabreo cuando me la tenía que transmitir yo creo que esta ha sido una experiencia espectacular ahora sí que creo que a mí personalmente este libro me gustó mucho más leído o sea me gustó mucho más leído pero creo que ese tipo de cosas pasan siempre con las novelas negras los thrillers o las policíacas como se trata de saber quién es el malvado es el factor sorpresa lo que hace que te haga ese boom vale entonces mi primer factor sorpresa lo tuve evidentemente con el libro en formato libro para cuando lo escuché yo ya sabía la resolución por ende igual ahí viene el hecho de que no me sorprendiese tanto pero como narración me encantó lo que habita dentro de Malenca Ramos oigan es como una especie de hit no nos engañemos es una especie de hit pero que a mí me gustó bastante es muy curioso porque cada vez que alguien escribe una premisa con amigos niños que tienen que luchar contra monstruo automáticamente en nuestra mente se nos viene hit ya lo sé o sea Papi King nos lo ha metido muy dentro en las profundidades de nuestro ser pero 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 este libro se gana su espacio por su propio nombre si soy sincera este es un libro que merece ser nombrado por él mismo por lo que es y representa porque es buena historia la historia es muy buena es una historia que hemos visto antes sí es una historia también muy extensa pero está muy bien narrada y yo lo disfruté mucho eso sí no me quedó el gusanito de ay tengo que comprarme este libro o ay me quiero leer este libro en físico porque me ha gustado tanto creo que ha hecho su trabajo o sea era un libro que yo quería leer era un libro que yo quería comprar y leer y me lo ahorré me lo escuché me divertí me la pasé muy bien escuchándolo pero ya está y por último Ascensión de Nicolás Binch que también yo lo escuché este en Audible y tengo que decirle que a mí me gustó mucho creo que no estoy segura si este ya había hablado de esto en algún momento yo diría que no pero si a lo mejor si lo he hablado en algún wrap up es como una especie de fanfic de las montañas de la locura de Lovecraft y me gustó porque parece como que ese relato lo desarrolla bastante más y me la pasé muy 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 bien ahora tengo claro que prefiero escucharlo que comprar solo a Minotauro que ya sé que escuchándolo también le doy regalías a Minotauro o sea lo sé pero al menos no le estoy comprando el libro y estos han sido todos los audiolibros que he estado leyendo desde la última vez que hice un wrap up de audiolibros hasta ahora me he vuelto a leer los 5 cabanas sigo pensando que son fabulosos los cabanas yo los he leído los he leído 8 veces y los he escuchado 8 veces más recientemente de hecho estoy volviendo a escuchar a los niños pero porque porque Elena también los está escuchando o los está leyendo ya ni sé y lo estamos volviendo a hacer juntas así que esa es mi zona de confort comfort zone y yo soy muy feliz en esa zona de confort así que estos son los audiolibros que he escuchado no han sido muchos pero han sido todos fabulosos algunos han pasado mi lista de peores lecturas pero lo he disfrutado mientras lo escuchaba en fin mami4bit si ustedes han escuchado algún audiolibro que me quieran recomendar que les ha gustado muchísimo déjenmelo ahí abajito en los comentarios que me encantaría saberlo y con esto ya solo me queda agradecerte que me hayas hecho compañía durante todo este video y recordarte que mami4bit hace directo cada semana cada semana tenemos directo en casa de mami4bit dos veces al mes en la plataforma morada con la ardilla de invitada y dos veces al mes aquí en youtube para los que no tienen plataforma morada pero que les gusta el chisme y sigo subiendo dos videos a la semana todos los jueves videos super random y los domingos hablando de libros porque en este canal tenemos lecturas eclécticas para lectores eclécticos chao y y y y y y Gracias.